¡Hey Lely Studios! Bienvenidos a Casa Deportes y bienvenidos al episodio número 9 con el Ser Una Leyenda con el Pro Evolution Soccer 2015 y con Pablito La Jocita Ruiz. Bienvenidos a un nuevo episodio y como pueden ver va a ser un episodio cargado de equipos históricos en Argentina porque primero vamos a ir a visitar el gigante de Arrochito allá en Rosario Central y después nos vamos a enfrentar... No, ni qué les digo a los dos equipos a los que nos vamos a enfrentar. Muchas gracias, se le seleccionó la voz de Pablito Ruiz y ahí está Racing Club de Avellaneda y Nulls Old Boys, agárrense. Muchas gracias a todos los que participaron para hacer la voz de Pablito Ruiz. En este episodio aparecerá la voz de Pablito Ruiz, cada vez va a estar mejor, nos estamos coordinando muy bien la voz de Pablito Ruiz y yo y le agradezco muchísimo en la información del video un link a su canal, no lo olviden, chequen su canal, está bueno, creo que se ve grande, Fauto 5, no sé si va algo más. Y pues bueno, nosotros nos vamos de lleno porque visitamos el gigante de Arrochito. Alguna vez un jugador llamado Chuao Felipe Ruinoso jugó en esa cancha y Pablito Ruiz lo vio y dijo, qué malo es este tipo, yo soy mil veces mejor. Y nos enfrentamos a Rosario Central, un hermoso equipo, una hermosa afición y nos tenemos que enfrentar a ellos después de una seguidilla de partidos un poco complicadas, pero después de que Pablito Ruiz volviera a la senda del gol y que volviera a anotar y que se volviera a ser figura de Quilmes y los tuviera en los primeros puestos de la liga. Ahora, sin más preámbulos, vamos al partido y es Racing, el dio Racing. Es Rosario Central que ataca, pero duro el chiche en el fondo y vean la defensa. ¡Dios mío! ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Y vean qué horrible cabello. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, defensa! De verdad se vio espantoso. Nos vamos a la siguiente jugada. Pablito Ruiz con el balón, vean cómo es los movimientos que tiene, vean el recorte casi sensacional. Pasa de uno, pero no puede pasar al otro central que hizo muy bien la cobertura defensiva. Nos vamos al segundo tiempo, contragolpe de Quilmes. Pablito Ruiz la pide, Pablito Ruiz pide, la pide, la vamos. Pablito Ruiz solo contra el portero. ¡Pablito Ruiz, vamos! ¡No! ¡Pablito Ruiz, vamos! Estas no las deberías fallar, aunque sea con la pierna de palo, pasan centímetros del palo defendido por el arquero, el arquero de Racing, de Racing, sigo con Racing de Rosario Central y nos enfrentábamos a uno de los delanteros leyenda, a uno de los delanteros ídolos de Pablito Ruiz, el loco Abreu, el loco Abreu nos vacuna. Yo no entiendo por qué si íbamos perdiendo, ah, perdimos 3-0, sacan a, sacan sus dos delanteros de nuestro entrenador, que me dicen que no es 4-8, ahora creo que es otro parte de Alucin y algo así, pero en teoría con nosotros debería ser 4-0 y 4-0 nos tiene donde estamos, pero pues bueno, ¿qué pasa con Pablito Ruiz? De verdad, yo no entiendo, de verdad está perdiendo pasión, no está concentrado, ¿qué es esto que le pasa a Pablito Ruiz? ¿Qué hará entre sus noches? Previo al partido contra Racing, solo hay una cosa en mente, Pablito. Este partido no toca contra Racing, es un rival difícil con grandes jugadores como Centurión, Saja y Milito. A este último le tengo que demostrar que yo soy el futuro de la delantera argentina y estoy seguro que le vamos a hacer un partidazo. Vamos a ver si Pablito se dedica de lleno a este partido, muy importante. Y nos vamos al estadio, ¿cómo se llama este estadio? Es el presidente Perón, ya se me andaba olvidando, presidente Perón contra el actual campeón del fútbol argentino. Y no solo eso, contra una de las máximos, máximos, sino los de Casa y Deportes y de Pablito Ruiz. Obviamente el príncipe Diego Milito. Diego Milito contra Pablito Ruiz. Pablito Ruiz solo podía pensar en enfrentarse a Milito y demostrarle toda la capacidad, todo el talento que tiene. Y obviamente contra el campeón de Argentina, que qué horrible combinación, el negro con azul marino, creo que no queda nada, pero bueno, la camisa está muy bien. Vean aquí Pablito Ruiz haciendo los movimientos fuera de su zona, está completamente perdido en lo que va de estos 11 minutos de partido. El remate fuera del área, pero en el fondo Saja muy bien, defendiendo su puerta, siguiente jugada. Vean dónde está Pablito Ruiz, tú deberías estar allá adelante, viejo. Pide el balón Pablito Ruiz. Pablito Ruiz controla ese balón, pero le queda muy largo el control. Y vean hasta todavía se tropieza intentando hacer el esfuerzo. Bien, al menos se están mostrando señales de esfuerzo Pablito Ruiz. Señales de que estuvo concentrado, aunque se ve un poco cansado. Vean ya la barra, está cansadísimo Pablito Ruiz, ¿qué pasa? De inmediato Centurión anota este golazo. Muy buen gol de Centurión, así lo celebra con la afición de su estadio. Y vean, Pablito Ruiz al minuto 48 está muerto. ¿Qué estuvo haciendo la noche anterior? No tengo ni idea. Y ahora Diego Milito le dice, Pablito, toma nota, saca tu libreta de apuntes y anota. Horripilante partido de Pablito Ruiz, cuando debería demostrar lo que es, cuando ante uno de sus ídolos debería haber demostrado lo que tenía sus capacidades y de un partido horrible. Es que la verdad, llegan rumores redes sociales de que Pablito Ruiz otra vez salió de noche y el día anterior de enfrentarse a Racing. ¿Qué habrá hecho, Pablito? ¡Gracias! 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 Y ahora nos vamos al estadio Marcelo Bielsa, el grandísimo Marcelo Bielsa, el loco Bielsa, el actual entrenador del Olympique de Marsella y Pablito Ruiz después de ese partido contra Racing que dio el peor partido de su carrera hasta ahora, cuando debía haber sido el mejor de su carrera. Ahora nos enfrentamos a Nulz Old Boys, el equipo de Maxi Rodríguez, otro de los ídolos de Pablito Ruiz, obviamente de Argentina, ese gol que lo vio en el Mundial de Alemania 2006 y con el cual creció Pablito Ruiz, ahora se enfrenta a ese anotador del gol y vean aquí Pablito Ruiz intentando poner el balón de su compañero, pero queda muy largo, Pablito Ruiz recibió un regaño muy fuerte de su entrenador y ahora aquí está, y va a intentar dar un buen partido, el remate vean aquí, le cae el balón a Pablito Ruiz, Pablito Ruiz, ¡Esa es una asistencia! ¡Casi! ¡Casi! No, no es una asistencia, pero... Vean, así la intentó, si preguntan, así la intentó Pablito Ruiz, siguiente jugada, nos vamos, y vean aquí, derriba nuestro lateral por derecha, a Casco, a Milton Casco, Roja, ya estaba amonestado, ¡ay! si fue a Milton Casco, no, más a Maxi Rodríguez, es que pues, porque salen por esa banda, y Maxi Rodríguez solo se ríe de la desgracia, y vean aquí muy bien el portero, a quemarropa, salva ese remate, Newt Salt, el boys estuvo sobre nosotros todo el partido, ¿qué le pasa a Quilmes? Es que, es que Quilmes está viendo, está viviendo su realidad, lo que deberían hacer, y de ahora en adelante perder todos los partidos, aquí parecía que iban a marcar penal, pero vean, se están cayendo de todo, ¿ustedes dirán que la anterior era para amarilla y expulsión? Esta no sé si siquiera era falta, siguiente jugada, otra es Pablito Ruiz, está muy desentendido del balón, pero vean, está haciendo este cuate la individual, y ay Dios mío, Quiménez, Pablito Ruiz va a intentar regresar, y vean aquí, se equivocan en la salida, no el son boys, Pablito Ruiz la pide, dice, ¿por qué no el bombazo de Pablito Ruiz? Y excelente, el arquero en el fondo todavía, ay, muy bien el remate, Pablito Ruiz ya mostrando señales de vida, Pablito Ruiz, señales de ese Pablito Ruiz que maravilló en las primeras jornadas, y que todavía muestra cualidades, que muestra argumentos, Pablito Ruiz, para ser el futuro de Argentina, pero poco a poco, hay lo decayendo, serán las fiestas, serán las salidas nocturnas, será el alcohol, y eso que tiene 17 años, ¿qué pasa Pablito? ¿Por qué te fuiste a Europa a cortarte el cabello? Así no lo puedo creer, Pablito Ruiz con la pantalla, Pablito Ruiz con su velocidad, deja atrás al defensa, Pablito Ruiz, vamos, 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 Pablito, gol, gol de Pablito Ruiz, ay, Pablito, Pablito, la celebración, esa celebración, no sé si algunos de ustedes hayan entendido que hizo, no sé si PES hayan entendido que hicieron, pero esa celebración, no está bien Pablito, no la hagas, hay niños viéndote, tú eres un niño aún, hay niños viéndote, y muy pronto serás un ídolo, y ese tipo de celebraciones, no van en el fútbol, ay, Pablito, pero al menos ya volvió a notar gol, excelente Pablito Ruiz, dándole la ventaja a Quilmes, pero ahora ataca Ponce, Ponce, la individual, la media vuelta, remata, y el balón está en las redes, en el fondo, nada que hacer para Dulcic, estoy pronunciando bien Dulcic, Dulcic, no sé muy bien, siguiente jugada, vean el caesazo de Pablito Ruiz, le gana la espalda al central de Nulz, Pablito Ruiz atrás con su velocidad de endemoniada, vamos Pablito, 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 gol, gol de Pablito Ruiz, así lo celebra, se ve el escudo, Pablito está del otro lado del escudo, excelente gol de Pablito Ruiz, con su velocidad, y lo importante fue como ganó la espalda del central, después de ese cabezazo, y muy bien, le respetaron el esfuerzo a Pablito Ruiz, otra vez, las paredes están volviendo, Quilmes está jugando bien, vuelve el buen fútbol a Quilmes, era para Pablito, y se gana, se la da hasta nuestro extremo, pero el árbitro decreta al final, Quilmes regresa a la senda del triunfo, en el estadio Marcelo Bielsa, se siente calma en el aire, porque Quilmes cada vez está sufriendo más, ese partido contra Racing nos hizo descender lugares en la tabla, y ahora Nulz, era un partido importantísimo por luchar, porque estábamos igualados en puntos, y ahora tenemos tres más, 7.5 de calificación para la Jocita Ruiz, excelente, bien hecho Pablito Ruiz, ¿Qué te cuesta hacer eso? Aquí están más resultados, por si les interesa el torneo inicial jornada 18, River Plate San Lorenzo, Quilmes en tercer lugar, con 34 puntos, estamos a 13 puntos de River Plate, va a estar complicado, va a estar muy complicado, y así luce lo demás de la tabla, después ya de 18 partidos jugados, se me olvidó mostrarles también en el siguiente episodio, les voy a mostrar lo que es la tabla de goleo, para que vean cómo va Pablito Ruiz, y a sus compañeros, aquí en Quilmes, en el cervecero, aquí está Pablito Ruiz, vean qué guapo, es guapo Pablito Ruiz, la verdad, a lo mejor en una de esas se van a andar buscando alguna modelo argentino, ¿no? Ustedes de allá en Argentina, alguna modelo entre 17 y 21 años, estaría padre, ¿no? Para meter algo de historia ahí, a mí se me ocurrió eso, no sé si les interesaría, hay muchos que preguntaban, la novia de Pablito Ruiz, ¿es que Pablito Ruiz será domado, y sus noches de prostituta se habrán acabado, y ahora tendrá una novia? En los comentarios, ideas de historia, ¿qué les pareció la voz de Pablito Ruiz? A mí personalmente me gustó mucho, sí, el audio podría mejorar, yo lo sé, pero yo lo escogí, y me gusta mucho, muchas gracias a todos los que mandaron, de verdad, me hubiera gustado que todos ganaran, me vieron muy, muy buenos, pero, pues, y tomé una decisión, y espero que la acepten, la respeten, y les guste, sobre todo, la disfruten. Dale, youtuberos, mañana un video especial, porque mañana es Navidad, el 25, no sé qué vaya a subir, la verdad, no tengo programado, posiblemente sea el episodio número 25, con el Nottingham Forest, pero, pues, bueno, eso es Toño por este video, muchas gracias, ya saben qué hacer, si les gustó, los likes siempre son bien recibidos, si los comentarios intentan ser contestados, son muy, muy importantes, no olviden seguirme en mis redes sociales, en Twitter, en Facebook, para estar enterados de toda la actividad del canal, los links en la descripción, dale, youtuberos, no olviden comer frutas y verduras, ahí nos olemos, ¡GETED!